Bienvenidos una vez más señores En este recorrido pues encontramos al principio de empezar a grabar Encontramos a una señora que andaba con sus dos perros en el agua Uno de los perros, un dálmata, color negro y blanco Se le extravió a la señora Parece que andaba un venado y el perro pues como todo buen cazador Siguió el recorrido Y se perdió el perrito Esperamos que ya lo haya encontrado Por ahí ladra un perro, tal vez ya apareció Yo creo que ya lo encontró Esta es la otra parte de la casa Chizancube aquí Esta es la parte de abajo donde está la casa ¿Oíste la cueva que hay allá? No Hay una cueva Yo oí como que andaban los dos perros allá de arriba Si, tal vez eran los otros perros que andaban para el puente Tal vez Lamentablemente se ha perdido un perro que andaban Si, yo creo, yo escuché como que ladraba el perro grande ahí O como que por ahí andaba Con el puente que trabajamos Cabal Cuente pasadito Ahí dice que no hay que pasar, pero no pasamos Pasamos para, las reglas se hicieron para romperlas Exactamente Así que somos de chute Ya está oscureciendo, hay muchos zancudos Me están hartando los zancudos Por la lluvia, ¿no? Por la tierra mojada La tierra mojada, ya más zancudos Ah, pero cada vez rico está Hoy vamos a dormir Desmayados Desmayados Estoy aquí a cenar Sí Haciendo ejercicio, pensando en la comida Este no puede dejarnos de comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que te atroja hoy vos, Marco? Ah, nada, no sé ni qué os Ni Sé que tengo que comer porque no comí mucho para almuerzo Vamos a ver, vamos a acercarnos aquí a este Esta atracción Mire, por aquí hay tantas Cosas raras Creo que nos perdimos la mitad del parque un día Vamos a venir más temprano Tenemos que darle para otro lado Sí Esta es la cueva de Tutankhamen Prende la luz ¡Luz! 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 No te metas, loco ¡Jeje! ¡Mira mío, meterme en una cosa así! Jejeje Miren, ¿para qué utilizarían esta cueva? Me dejó todo oligoso Pechucho, me hizo miedo el pantalón Jejeje Este caminito lleva para la casa de arriba, ¿verdad? Sí Y esta es una de las cuevas W19 A ver, W1917 Era como un almacenador de algo Como una bodega Una bodega de algo A ver, leña o algo O era algún lugar donde No, tal vez era algún lugar como para refugio Sí, ¿verdad? En caso de alguna Alguna tragedia Porque estaba bajo la tierra Y estaba bien Está el muro y está bajo la tierra Y está bien cimentadas Los cimientos de adentro El techo es puro Me imagino que la fecha es a 1917 Cuando lo hicieron Sí Y la W del nombre de la persona De la persona Así que bueno Otra atracción más Mira A esos que tienen niños aventureros Cuando sus hijos se porten mal Traiganlo aquí Miren el sámpelos ahí un rato Un rato ahí bien Métanlo ahí para que se les quite el llorón Así que mi gente Nos vemos Vamos a seguir buscando al perro Vamos a salir Para ver si la señora ya lo encontró Y no puede tener que llamar a la policía Para que se lo vayan a buscar Yo imagino que ese perro Se fue caminando como para otro lado Salió a la otra calle Se fue entre la selva Entre la selva Caminando para allá Para allá Muy bonito ese lugar Recomendado Súper recomendado Grande men Les digo Está la tercera vez Y falta el otro lado Y el otro lado Yo no lo he grabado Esa es la otra calle Cuando entraste ¿Te acuerdas? Hay una calle que sigue recto Esa calle es la que lleva La que lleva A la casa principal Pues que será esto Se comerá No te averigües No se harán frutas A los sinógenos Abrirlas ¿Dónde puede? Son extraterrestres No se puede estar bien verde A ver A ver ¿Tienes hambre ya? Ya estoy viendo manzanas Ya estoy viendo manzanas Manzanas Estás viendo manzanas verdes Del hambre No había almorzado Como a las 3 Almorcé Pero comí algo liviano Para aguantar para la cena Para tener algo Para tener hambre Para la cena Pues claro No plato fuerte No Entonces ya estoy viendo Manzanas Donde no hay Creo que vamos a ser los últimos En desalojar el parque No Bueno Ya está La mayoría de gente Ya se fue también Es cierto Vimos a Vimos a Una joven Trotando Muy Excelente Me imagino Que está En algún equipo De algo Está grandota Obvio Bien alta La muchacha Y le pegó Como por tres vueltas Sí Andaba tratando Aquí Andaba subando Entre la montaña Se anda preparando Para ir a las olimpiadas De las olimpiadas De japon De japon Japón No sé Donde Es Escuchen Un sonido Maravilloso De los pajaritos Ya Buscando Subido Y aquí Entramos A una A otra Dimension Diferente ¿Qué feo sientes salir de lo De lo oscuro De lo oscuro La claridad Si Pareciera Que fuera Era noche Y aquí Y aquí Está claro Aquí es una pequeña área De algún jardín Botánico Donde no crece No crece mucho La maleza Pero Solo un monte ¿Será esta parte De botánico? ¿O será una cosa De abejas Asesinas? ¿De qué seramos? Por pájaros Ahí le han comido Los pájaros Como nidos De pájaros Los pájaros Ahí llevan Sus ramitas Y convierten En esos nidos Nidos PINHAW Vamos a ver De qué estás hablando Eso Miren De eso Está hablando Jairo Los pájaros Pequeños Se meten Ahí Y hacen Su casita Ahí Su nido Viven En lugares Primileciados También Aquí los pájaros Muy bonita Esta área Muy bonita Todo Llegamos Un 10 De 10 Por ahí Sí, la verdad Recomendadísimo Y es que no recorrimos Todo El 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 trayecto La verdad Que sí se necesita Más tiempo Vamos Para venir a grabar Allá hay unas Como flechas Que indican Camino para allá Pero no sé Para qué Imagino que es Para ir al botánico Al jardín botánico Conecta Este mismo territorio Es un terreno Es grande El terreno Sí Nos van a dejar Encerrados Ahí dice Vamos a acercarnos Ahí Y después Partimos A ver A dónde Nos llevan Las tortillas Oh mira Enquiler Hay diferentes Tipos de flores Sí Esa es parte Del botánico Middle Restoration Trail Así que Si uno sigue Esas flechitas Lo va a llevar Hacia Un lugar En donde Hay diferentes Clases De flores O para flores Esos Especialmente Estas son 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 como Flores Así De campo Son Flores Silvestres Flores Amarías Flores Silvestres Bueno Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos Por otro día Así que Vamos a ir saliendo Para la salida Dijo que Estamos a meter A la oscuridad De nuevo Estamos en la claridad Vamos para La oscuridad Saludamos a todos Aquellos futbolistas Que ven este canal Y también ven Nuestras aventuras Porque yo sé que Muchos de los que miran Muchos de los que miran Este canal La mayoría Juegan en la liga De fútbol Los que nosotros Tenemos la gracia De Dios De poderles llevar Los fines de semana Y muchos de ellos Pues queremos Mandarle un saludo A todos los que juegan En la liga de fútbol De allí De con ellos De Stanford Que gane El mejor equipo Y pedir disculpas A los que no he grabado A los equipos Que no he grabado Pero pues ya Llegará su momento La verdad que no Es cansado De narrar Es bien cansado Yo estaba Afórico el domingo Ya no podía ni hablar Me quedaba callado Por rato Porque no podía hablar Me dolía Estaba pasando Problemas de la garganta Y se me escucha La voz algo Afónico Entonces Quiero pedir disculpas Al equipo de Endura Que un muchacho Me dijo Cuando nos va a grabar Sabes por donde Vamos Y pues Muy pronto Vamos a Estar grabando A Rancho Alegre A Monjas A Monjas Digo A Monjas Lo he grabado Más A Honduras Y a los otros Equipos Si casi que La mayoría De partidos Que he grabado Son de Petén De Monjas De Chotillos Estoy pendiente Ahí con grabar A Rancho Alegre Que va en una Muy buena posición Así que Saluditos a todos Los que no he grabado Pero Ya le llegará Su turno Ok Saludos Al árbitro Al árbitro A los árbitros De fútbol De ahí De la liga También Siempre ve Los videos Cuando están En su casa A veces Relajado Ya después De por partidos Se pone a ver Los videos De fútbol Y me imagino Que también Le echan una miradita De estos videos Claro De aventuras Así que Un saludo A todos Los que ven Los partidos Y los que ven Estos videos Así que Gracias Una vez más Ya estamos Para despedidos Creo que Por aquí La entrada La salida Bien por ahí Es La calle de asfalto Estuvimos Un tiempo En pausa Ahora se van a aburrir Ahora sí De montaña Agarrar bastante material Para llevarles A ustedes Así que Vamos a seguir buscando Escenarios Lugares Para que ustedes Conozcan Solo falta Al otro lado El lago Y del puente Para la derecha Para la derecha Hay otro camino Que ahí tampoco Nunca me he metido Ya el señor Pescador Ya se fue Se me escucha La voz un poco Fatigada Porque vengo Caminando Vengo grabando Hablando Y caminando Así que Mi gente Gracias Nos vemos Hasta la próxima Nos dejamos Con estas preciosas Imágenes El sol Poniéndose Así que Hasta la próxima Bye bye No olviden Hacer el bien Sin ver a quien Andas ayer Tomando fotos Para la Para el concurso Y K K K K K K K K K